Hola, mi nombre es Destiny Manzo y soy un nuevo jugador en el Club América. Su llegada a México no es casualidad. De ascendencia mexicana, Destiny terminó siendo convencida por sus actuales compañeras de llegar a América. Destiny practica fútbol desde que tenía 5 años y nos confesó que su sueño siempre fue ser futbolista profesional. Porque no estaría aquí si no estuviera para ellos, pero he estado jugando por mucho tiempo. No, quería ir al colegio para jugar al soccer y ahora estoy aquí jugando al soccer en México, pero esto es lo que siempre he querido hacer. A pesar de todas las cosas que he pasado, las retras en mi carrera, esto y eso, este es mi objetivo y quería cumplirlo, así que es por eso estoy aquí. Le preguntamos a la mediocampista de 23 años si era cierto que Chivas intentó ficharla. No respondió que sí, pero hubo razones más fuertes para llegar a América. I chose América because the culture was a big thing for me. I wanted to feel included on a team and, you know, feel as if I can make a difference. Just being surrounded by girls that are amazing players on and off the field. Ni en sus sueños más grandes imaginó algún día jugar en el Estadio Azteca y menos vistiendo la playera del América. He watched games in the Azteca y, just, the fact that I've got to play in it, is insane to me. I didn't think I'd ever get to play in Azteca, but even more so play for a club America in Azteca. So, it's amazing. The environment is surreal and I loved it. It's a beautiful country, especially Mexico City. I've yet to explore more in, like, the more popular areas, but I'm excited to go over there and just venture out and see new things, but I'm excited to, yeah, I'm excited to do that. This season? Is that the goal? Yes. The goal is to go all the way to the top this season with this team, despite, yeah, the loss in Campeones vs. Campeones, but, yeah, that our intention is to be the best team here and to stay the best team here in the league.